A ver si es dicho que todo está perdido Necesito ser cual no me miro Alguien sopla mi disfraz Alguien pero no se me da Y aunque me vea un poco extravagante Mientras antes se muere de hambre Voy camino a un mundo azul Donde no cortan la luz Esta moderación No te desesperes No existe la razón No te desesperes Soy solitario en este gran desierto A paso firme, seguro pero lento Solo intento ser feliz Ser feliz sin cicatrices Un callejón me atrapa sin salida Y de repente la puerta de la vida Alguien que me abre los brazos Alguien me corta el pedazo No te desesperes No te desesperes No existe la razón No te desesperes No te desesperes No te desesperes No te desesperes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!